Tu eres el aire que te inspiro Soy al agua que tu bebe Yo tengo sedo de tu cuerpo Que entiendas mi vida Yo guardaré el secreto Si vuelves tu conmigo Solo pido mi perdón Esa niña que yo quiero Nada ¿Por qué me dices nada? Nada Nada Subianca yo te espero Nada ¿Por qué me dices nada? Solo te pido un poco amor Cerrado en la cárcel Ando yo paso mis penas Soñando toda la noche Ya soy la cara que me espera Solo pido el Señor Que me da la libertad Oh Señor ayúdame Quiero libertad Quiero libertad Nada Nada ¿Por qué me dices nada? Solo te pido un poco amor Solo te pido el amor Solo te pido un poco amor De ti Solo te pido un poco amor Solo te pido un poco amor De ti, de ti De ti, de ti